Hola, bienvenidos a mi canal. Primero que nada, yo soy Temari y este es un nuevo video en mi canal. El video de hoy consiste solamente en dibujar con esto y veremos si lo logro o no. Así que vamos a lo que sigue. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!